Hola, soy Lucas Olaza, este es El Experto. A ver quién sabe más sobre fútbol. ¿En qué año se fundó el Real Club Celta? 1930, 1933, 1923, 1920. Esta es muy fácil, 1923. ¿En qué año ganó la selección de Uruguay el primero de los dos mundiales que tiene? 1930, 1950, 1938, 1958. El primero en 1930. ¿A qué jugador uruguayo con destacado papel en Europa se le conocía como el chino? Lugano, Forlán, Darío Silva, Recova. El chino Recova. ¿Equipo contra el que debutaste en la Liga? A. Valladolid B. Villarreal C. Sevilla D. Valencia Muy buen partido ese, contra la Villarreal. ¿Contra qué selección debutó la selección de Uruguay Sub-20 en el Mundial de Turquía en 2013? A. Croacia B. Turquía C. Nueva Zelanda D. Uzbekistán Uff, fue hace mucho tiempo, pero yo creo que contra Croacia. ¿En qué lugar de Uruguay se encuentra el Museo del Fútbol? A. Estadio Centenario B. Gran Parque Central C. Jardines del Hipódromo D. Campeón del Siglo Yo creo que en el Estadio Centenario. ¿Cuántos compañeros tuyos en la temporada que jugaste en el Celta B están jugando actualmente en la Liga? A. Cuatro B. Cinco C. Tres D. Uno Uff, fue un buen grupo ese. Yo creo que... Iván Kevin Bryce Luis Rioja y Borja Cinco ¿Quién fue el jugador que marcó el primer gol del Celta en la Champions League? A. Velasco B. Ángel C. Juanfran D. Silviño Uff, está muy difícil. No la sé, pero me voy a arriesgar. Silviño La respuesta correcta es Juanfran ¿Con cuántos partidos se convirtió Hugo Mayo en el jugador del Real Club Celta con más partidos en primera? A. 300 B. 236 C. 200 D. 195 Ah, eso fue hace muy poco. La opción 2, 236 ¿Quién fue el primer jugador uruguayo en la historia del Real Club Celta? A. Pablo García B. Juan Aparicio C. Fabián Canovio D. Julio Outerello Fua, esa es muy difícil, ¿eh? Estoy entre Aparicio o El Último Sí, para mí Julio Outerello Ah, ¿viste? De primera ganca G, ¿eh? Ya está, gano el experto Correcto Correcto Correcto